¿Qué es el taller de corte y corrección? El taller de corte y corrección en nuestro canal es ni más ni menos las preguntas de Ernesto. Y hoy Ricardo Miura me trajo que vendría a ser una especie de sucesor de Ernesto Bermúdez, aunque Ernesto no se haya ido, vamos a hacer ya el espacio, fundamos el espacio Lista de Reproducción Playlist, las preguntas de Ricardo. Ricardo me dice, tengo una pregunta, ustedes la respuesta ya la han visto en el programa anterior, si no lo vieron, hagan clic abajo y lo encuentran. Y Ricardo trajo una pregunta hoy, también ahora, que tiene que ver, me dijo, con la metodología. Yo, ávido por hacer un programa que le sirva a todos ustedes, no solamente a Ricardo y a la gente del taller, sino a todos, se me ocurrió grabar la pregunta y ver qué puedo contestar. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, y siempre con nuestra tendencia, Ricardo y compañeros y querida audiencia, teoría para la práctica, teoría para la práctica. Acuérdense que uno ya tiene las suficientes medallitas en este mundo, no es cuestión de hablar con palabras raras para que uno vea cuánto uno sabe, ¿no? Ustedes saben que yo prefiero hablar de descripción en lugar de hipotiposis. Decir hipotiposis me haría quedar bien con la gilada, que como no entienden lo que dije, dicen, ah, este tipo debe saber mucho. No, prefiero hablar en términos de descripción, que es lo mismo que hipotiposis. Va la pregunta entonces de Ricardo. La pregunta viene por este lado. Cuando nos metemos en el taller a hacer correcciones de estilo, vos metés la mano ahí y vas sugeriendo cosas, vas cambiando palabras, textos, oraciones. Es como que te meten la mano adentro del motor, por decirlo finamente, y te van ahí modificando el motor que vos estabas cariñosamente trabajando durante tanto tiempo como autor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué se supone que hagamos con esas correcciones que vos le metés a nuestro motorcito? ¿La dejamos así, listo, ya está? Me lo corrigió Marcelo y me encantó. ¿O vuelvo sobre eso y le doy mi impronta? Ahora que aprendí, me sirvió, buenísimo, gracias Marcelo, pero déjame hacer mi cuento. ¿Se entiende la pregunta? No, seguro. Lo primero que hay que responder es que nunca deja de ser tu cuento. La idea es agarrar tu cuento y convertirlo en el mejor cuento que puedas dar. Ahora, hablando del término automotriz, a mí me hace acordar mucho esta comparación al hecho de estar aprendiendo a manejar. Vos cuando aprendiste a manejar, si fuiste a una academia sobre todo, vas a ver que había dos volantes, uno en el asiento del conductor y otro en el asiento del acompañante. El auto está modificado para que vos hagas lo mismo que está haciendo la persona que está al lado. No es directamente comparable porque una cosa es la robotización que te está pidiendo justamente el auto, manejar un auto, y la otra es la libertad no absoluta, y en eso quiero detenerme, de la creación literaria. El tema es así. Esto, como todo el mundo puede escribir, todo el mundo sabe, hoy día, gracias a Dios, más gente sabe leer y escribir que hace bastantes y no tantos años atrás, el tema es que, como uno piensa, digamos que escribimos todos, y bueno, quiere decir que si voy y pongo el cuento, indudablemente que el trabajo que estamos haciendo con todos los cuentos y novelas y ensayos y poemas que han pasado por el taller a lo largo de cuatro décadas, te muestran que la cosa no es así. Una cosa es el lenguaje de todos los días con el cual uno puede llegar a contar algo por medio de la escritura, y otra cosa es el nivel de calidad literaria que uno le va a atravesar a ese texto. Es una cosa muy, pero muy distinta. Hay que partir de la base que el cómo lo digo es el qué. El qué va a determinarse justamente por el cómo lo digo. Y bueno, una persona que de repente quiere hacer un avión y no tiene conocimientos de ingeniería aeronáutica, y bueno, puede ir acá enfrente a comprarse un motor usado, agarrar esta mesa, la tabla de esta mesa de acá, cortar con un serrucho, ahí ya tenés las dos alas, bueno, más o menos, sería una cosa parecida. Cuando uno ve un director de orquesta que de repente el tipo se la pasa moviendo las manos así, entonces bueno, voy a hacer lo mismo con este grupo de músicos que tengo enfrente. Bueno, inmediatamente ustedes dicen, pero esto es una locura. Claro que es una locura. Y lo mismo pasa con una persona que recién está aprendiendo a escribir, aprendiendo a escribir literatura. Con respecto pasa lo mismo en la literatura que acabo de decir recién el delirio este de un tipo que quiere hacer un avión en su casa sin tener ni la más mínima idea de cómo se hace. El lector, digamos, que es apasionado, sabe perfectamente cuando uno ahora lo aburre y cuando lo entretiene. Pero ¿qué pasa? Cuando trata de hacerlo por sus propios medios, sin contar con la ayuda de nadie, y bueno, indudablemente que el tipo dice, no puedo, no puedo porque acá hay un montón de cosas. ¿Qué cuento primero? Esto va primero, esto que me pasó. Por ahí está basado en una experiencia personal, como el cuento que estamos trabajando tuyo. Pero uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que resalto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si vos te dan una muela, vas al dentista, al odontólogo, y no por eso te vas a sentir menoscabado porque el tipo te sacó el dolor de la muela. O lo mismo pasa, digamos, cuando se te rompe el motor del coche. Uno va, está bien que es tu auto y todo, como vos bien dijiste, lo vemos al mecánico meter las manos ahí adentro. La diferencia con el dentista y el mecánico es la siguiente. El dentista y el mecánico no están trabajando para que vos aprendas a curarte solo las caries, ni estás trabajando del auto para que vos te arregles después solo el coche. Mi tarea, mi profesión, por lo menos si uno la maneja con la responsabilidad con la que la manejo yo, es que yo estoy trabajando para que ustedes, como el caso que decíamos en el programa anterior de Pablo Ludeña, cada vez necesiten menos del taller. Lo mismo pasa con el tipo que te está enseñando a manejar, que está con vos junto con el coche. De repente vos te hubiera gustado hacer otra maniobra, pero el instructor te dice guarda, porque si haces esta maniobra podés llegar a atropellar sin darte cuenta a la persona que en este momento está girando en sentido contrario. Entonces, bueno, uno precisamente hace todo esto para después no tener que volver nunca más a la academia del auto. Uno dice, ¿por qué volviste a la academia? Si pongas un amigo que te dice, ay, volví a la academia de manejar, pero si vos ya sabés manejar. ¿Ves? Bueno, lo mismo pasa cuando una persona siente que el taller ya está agotado, que no hay nada más que uno pueda, yo incluso lo digo, ya no hay nada más que te pueda enseñar. Si querés, digamos, podemos llegar a ver en el futuro alguna novela que tengas para trabajar. Es el caso de autores que ya son muy conocidos en el ámbito y que de repente tienen una novela y dicen, Marce, ¿podemos ver esta novela? Bárbaro, fantástico. Y ahí, bueno, miren, Pablo Di Marco, es un autor que está andando mucho en las redes y en las librerías, a Dios gracias. Pablo Di Marco empezó conmigo a trabajar en el año 2008. Este, y hemos trabajado novelas que cada vez eran más rápidas, más rápido el trabajo. Y Pablo una vez dijo, tu método, Marcelo, es muy sencillo. Vos laburás y nosotros aprendemos. ¿Ves? Así de concreto. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza el taller, se da cuenta de que el que más está trabajando en el cuento soy yo. Por ahí hay cuentos que ustedes los escribieron y que estoy tardando yo mucho más en dedicarme a modificar un párrafo que ustedes en haberlo escrito. Pero, ¿qué pasa? La próxima, todo eso se va incorporando. Todo eso va entrando en ese esquema de entrenamiento que decíamos la vez pasada. Y sobre todo con las técnicas que nosotros estamos poniendo, que de repente aparece la palabra lugar y te aparece con tres X, o aparece la palabra ruido y se te convierte en la palabra trueno. Uno ya va sabiendo qué buscar, cómo armar el cuento. De esa manera, digamos, cuando vos te metes a, en lugar de agarrar, cortar las dos tablas de la mesa e ir a comprar un montón del Citroën que viste de oferta enfrente para poder hacer tu avión, lo que decidiste hacer fue agarrar y entrar en foros de aeronáutica, meterte en ingeniería aeronáutica, ver, digamos, si hay algún contratista que te pueda facilitar los elementos en tu garage. Se han dado esas cosas, gente que ha hecho su propio avión en su garage y no le ha ido para nada mal. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta concreta es esa. Marce, cuando termina la clase a mí me da la sensación de que el cuento es más mío que tuyo. Sí, pero eso es indudable. Es así. Así cuando vos, cuando terminas tu clase de manejo, sentís que el que manejó más es el tipo que tenía salado, el instructor. Claro que sí, pero estoy trabajando a futuro. Ustedes pueden mandar tranquilamente los cuentos que tenemos y estamos trabajando en este momento. Pueden tranquilamente ganar premios con ellos, que yo no les voy a ir a pedir la comisión de la platita que les han dado, porque el cuento es de ustedes. Una vez que ustedes aceptan la corrección y vieron que realmente la cosa mejora, funciona, y bueno, ahí se dan cuenta que el cuento es ya más de ustedes que mío. Y después, sobre todo, cuando viene el segundo cuento y hay menos correcciones, el tercero y cada vez menos, bueno, perdón que lo ponga de vuelta como ejemplo a mi ahijado, pero es la realidad. Así es. Cada vez se va necesitando menos, hasta que hay un momento que uno dice, bueno, ya está, he cumplido con el taller Miguel Sardeña, ocho años de taller, y llegó finalista al premio Clarín. Y así un montonazo de autores, en un reportaje, les dejo abajo el link, en un reportaje me preguntaron, la proyección del taller fue en La Nación, Gigena me hizo el reportaje para La Nación, y yo empecé a poner la lista de gente, algunos, ¿eh?, de los que han pasado por acá, por este taller, que ya no vuelven más al taller, salvo, insisto, algunas contadas excepciones, que me dicen, Marce, tengo duda con esto, a mí me pasó lo mismo con mi maestro, con Vicente Batista. Al principio, yo, digamos, salía a las puteadas del taller de Vicente, ojo, cuando me iba del taller, y después me di cuenta, que justamente si yo no hubiera salido a las puteadas del taller, era exactamente lo mismo que si hubiera salido del gimnasio sin un solo dolor muscular. Si vos cuando salís del gimnasio, no te duele nada que yo fuiste al pedo, si vos no te vas, esto lo dije en un reportaje, si vos te vas de un taller literario sin irte a las puteadas del taller literario, es porque no aprendiste un carajo, no te sirvió de nada, fue tiempo y plata perdido absolutamente que nunca vas a recuperar, porque la plata se recupera, pero el tiempo no se recupera nunca. Si vos no te vas de un taller, si vos te vas contento del taller, a ver, ¿cómo se va del taller la gente, del taller de música, la gente que va a aprender a tocar la batería con el hijo de mil putas, del pelado de We Plash? ¿Cómo se iba la gente? Y bueno, ustedes si vieron la película, se recordarán, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje yo trato de hacerlo lo más gozoso posible. No hay obligación tampoco de venir. Pero si uno está en el baile, tiene que bailar al compás de lo que el coordinador le dice, porque si no, está frito. Yo siempre le dije lo siguiente, un buen coordinador de taller necesita algo muy importante de la gente que está trabajando con él, y que es la palabra obediencia. Y hacemos la distinción entre el sumiso y el obediente. El obediente viene de audire, hay un parentesco muy grande del obedecer con el audire, obaudire, que significa justamente escuchar. El tipo de ente te escucha, analiza, ve que tenés razón y obra en consecuencia. El sumiso es el mejor que ni pisa el taller. ¿Por qué? Porque el sumiso es un esclavo. El sumiso es un tipo que hace todo lo que vos le decís. Nunca va a crecer, porque no te escucha. Hace maquinalmente lo que vos le decís. Y todo el tiempo alabándote. Ay, yo en tu libro esto, yo en tu libro lo otro. Bueno, llévalo a la práctica entonces, si me querés tanto, llévalo a la práctica, porque si no, no vas a crecer. Así que es toda una constelación de cosas, ¿no? Uno, como les digo, tiene que evaluar un poco si le gusta esta mecánica de trabajo, pero otra no hay. La otra es como pasa en la enorme mayoría de los talleres, que te dicen, ay, qué lindo que está, llévatelo a tu casa y trabajalo. La gente que viene a este taller por primera vez, está un poco malcriada, digamos. Tendrían que haber conocido otros talleres, no voy a dar nombres ni nada por el estilo, otros talleres en donde les han dicho que todo estaba bien. A mí me dicen eso, Marce, pero vos sos el primero que me dice que esto no sirve. Y con los términos afectuosos y respetuosos como para que esa persona sepa por qué no sirve y después trabaje en consecuencia para que sirva. En los otros talleres me decían que estaba todo bien. ¿Y cuánto duraste en los otros talleres? Y a los dos meses me iba. Ah, bueno. ¿Por qué? Y porque el tipo no laburaba. Lo único que me decía es que me lo llevara acá y se lo trabajase. ¿Desde dónde? Supuestamente vos traes el cuento tuyo de Nautica y te digo, ah, está muy lindo. Llévalo a tu casa y corregilo. Bueno, entonces vas enfrente, te compras el motor del Citroën, agarrás el serrucho, cortar las tablas en dos para tener las alas y nadie, porque el tipo no es ingeniero aeronáutico, nadie te va a decir, esto es un cachivache, esto es un desastre. ¿Ves? Y se arremanga, así, ¿ves? Se arremanga en el texto para que vos veas cómo se hace. Y cada vez el tipo se tiene que arremangar cada vez menos. Ahí está la cuestión. Al final, vos te compras el auto y podés tranquilamente manejar gracias a todo lo que has aprendido. Entonces, las cosas son así y no hay otra. No hay otra. Uno, esto lo tiene que aceptar o rechazar. Recordar siempre lo de Pablo Di Marco, que muy mal no le está yendo. Vos laburás, nosotros aprendemos. Esto es así. Y Pablo dijo algo muy importante en la presentación si no me equivoco de la mayor astucia del demonio. Dijo Marcelo me enseñó a escribir pero hay otra cosa que es más importante todavía y Marcelo me enseñó a pensar. Eso es sensacional. Eso es sensacional. Yo eso me lo voy a llevar a sepultura porque es mi misión en la vida. Es esa. Nací para eso. No hay vuelta de hoja. Entonces, bueno, como les decía, ¿cuál es la parte intermedia? Una cosa que yo recomiendo mucho. Vos llegás a tu casa, ves que hay algo que se puede llegar a mejorar, lo escribís sobre lo ya hecho y agarrás y lo traes al taller y lo mostrás. Muchas veces pasa en que eso trabajado así en frío en casa está mucho mejor. No es porque te representa más a vos. ¿A quién carajo le importa qué carajo te representa a vos más o menos? El tema es que funcione. El tema es que eso funcione para la gente que no te conoce. ¿Qué te tienen que conocer a vos para entender el cuento? Ay, la verdad, vi tu cuento de Náutica, ese sos vos, eh, ay, porque yo te conozco. ¿Y a Conrad lo conociste en vida? No. ¿Qué hiciste? ¿Una bola de cristal para traer al espíritu de Conrad? Ay, me agarró del cobo te abra... ¡Soltá! ¡Joseph! ¡Adi! Listo. ¿Qué pasa? El tema es que lo conozco a Conrad por haber leído El negro del narciso, Tifón, Juventud, Lord Jim, y etcétera, 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 etcétera. Ahí me doy cuenta de cómo trabaja la cabeza de un novelista y voy a tratar de hacer exactamente lo mismo. Entonces, uno llega a su casa y escribe de vuelta cierto pedazo y después lo trata de hacer para estar tranquilo. Lo que yo no admito de ninguna manera es que se repare lo que no se rompió. Esa es la cuestión. Que se repare lo que no se rompió. A mí me rompe soberanamente la pelota. Eso seguro. Lo que no está roto ¿para qué repararlo? Voy a poner un ejemplo concreto basado en tu propia experiencia. Lamentablemente no está acá porque se cortó sin querer y la llamé no vuelve. Pero vos acordás de una cosa interesante. Un cuento de una compañera en el taller. Yo le había dado toda la explicación del caso y todo y había algo en lo que no había reparado. Y vos, Ricardo, vos, este Ricardo Miura que está ahí, vos justamente reparaste en eso y dijiste mirá, hay que hacer esta cuestión porque es lo que más conviene. Cuando yo lo vi dije este tipo tiene razón. ¿Se acuerdan todos de lo que estamos acá? Y la pusimos a nuestra compañera a laburar en consecuencia. ¿Ves? O sea que en ese caso en la discusión y en el calor del trabajo ahí el coordinador obedeció escuchó lo que el tipo tenía para decirle y después dijo sí, esto es lo que hay que hacer. Fantástico. Eso pasa todo el tiempo en la vida profesional. Petrine está colaborando conmigo en un proyecto hermoso y cuántas veces me ha dicho cosas que yo por ahí no veía pero que vos sí y bueno lo aplicamos porque digamos el jefe tiene la palabra santa. ¿Ves? Hay una gran diferencia entre la sumisión y la obediencia. ¿Qué decías, Batista? Exacto. Eso varias veces y viceversa también. Es totalmente natural y es lo mejor. Es lo natural es eso. ¿Cuántas veces, Petra? Yo te he leído cuentos a vos, a Pablo Profili a Pablo Lodeña también puede haber sido a Ricardo no porque recién nos conocemos pero ¿cuántas veces yo les he mostrado cuentos míos y de repente hay cosas que por ahí no se entendían y que yo pude arreglar gracias a lo que me dijeron ustedes? Después hay otra otra cosa que es fundamental la visión del otro otro dejado mío y otro que anda allá ya presentó un tríptico de nuevas policiales Pablo Forchinito que está trabajando alucinantemente ya no vienen más al taller pero Pablo en los comienzos yo me acuerdo que estábamos preparando una antología para la editorial de Belgrano de los mejores cuentos del taller de corte y corrección se llamó se llama esa antología pasajeros en Alcadia Pablo siendo ahijado mi todo yo le dije mirá todavía no tenés nivel para publicar y bueno y ahora está con un nivel óptimo impresionante Pablo tranquilamente digamos pasó toda esa etapa de taller pero al principio había que agarrar la lapicera para poder ayudarlo todos nos ayudamos entre nosotros bueno muy bien ustedes recuerdan en Victoria entre las sombras que en el final hay una una escena tremenda que acontece en el tren fantasma bueno fantástico yo había usado la palabra corredores yo no sé en qué carajo estaba pensando honestamente corredores no corredores sino pasillos del tren fantasma y Pablo cuando estaba viendo el manuscrito final dice para Marce y los túneles qué pelotudo digo no puede ser y empecé a buscar busqué la palabra túnel busqué la palabra túnel no estaba cómo no voy a poner la palabra túnel en el tren fantasma en qué estaba pensando bueno ahí está mi ahijado y este ex alumno diciéndome mirá lo que te falta acá y yo por por ser porfiado porque me educaron en una enseñanza liberal en los mejores colegios de Argentina etcétera etcétera voy a decir no yo tengo razón queda la palabra corredores sería un imbécil sería un imbécil si llego a poner corredores o pasillos en lugar de túneles y además por el hecho de quién es este para decirme algo esto ojo lo estoy pensando recién ahora porque esas cosas a mí ni se me pasaron por la cabeza ni se me pasaron la cabeza qué le voy a dar 10 centavos de las realidades del libro por la palabra que me dijo y después hay otra cuestión que es clave me han dicho en alguna conferencia pero antes no existían talleres literarios ah no así que antes no existían talleres literarios vi hoy no hizo talleres literarios con Borges digo yo Mopassán no hizo talleres literarios con Flaubert por supuesto que no se llamaban así en esa época pero se llamaban tertulias el taller literario de hoy es lo que se llamaba la tertulia antes gente que se reunía para leer sus textos y dar su opinión sobre las cosas del compañero dentro de eso hay una gama digamos de talleres que el laissez-faire o el dejar a ser digamos el laissez-faire o lo que hay que hacer el deber ser nosotros tenemos en el taller de corte y corrección la tendencia del deber ser yo tengo que ser escritor quiero serlo voy a hacerlo ahora para poder serlo necesito oír escuchar más que nada y después poner en práctica todas las técnicas que se van aprendiendo ese es el camino el que le guste se queda y el que no le guste se va porque hay mucha gente que se va y se va en otros talleres en donde le dice que todo estaba bien o se va en un taller como este y dice pero esto ya me lo dijo Marcelo Di Barco y sí se aprendió conmigo yo aprendí con Batista la gente que va a lo de Batista sabe con lo que se va a encontrar no hay mucho vuelta en este en este y todo esto tenemos que hablarlo justamente porque como a partir del principio de la charla primero todo el mundo sabe escribir todo el mundo sabe escribir Juan estaba muy triste por la muerte de su madre pero en el taller te van a decir que eso no sirve para nada si es un buen taller si es un buen taller te van a decir mirá la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan entre lágrimas recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque ¡ah! el cómo es el qué estoy transmitiendo tristeza no informando Juan estaba triste por la muerte de su madre estoy transmitiendo tristeza e identificando al lector eso es lo que se enseña en este taller que tiene dos pulgares barba perita y un pulgar arriba por todo lo que hemos dicho ¿está claro ahora? ¿quedó clarito? bueno pulgares arriba carito Marcelo buenísimo mandame el pulgar arriba sí como me hace dos dos a falta de uno Profili vos también vos eso ah no querés no querés dar un pulgar arriba chau muchachos gracias por todo ahora sí gracias cortamos cortamos ahora un gran abrazo hasta luego chau chau hasta luego chau 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 ¡Gracias!